Muy buenos días, estimados maestros, vamos a presentar el curso de preparación para censo docente, ciencias sociales, el inicio es el 3 de junio y finaliza el 28 de agosto. Las clases van a ser en las nochecitas y nochecitas de especialidad ciencias sociales, los lunes y los miércoles de 7 a 9 pm, lunes y miércoles de 7 a 9 pm. Las clases van a ser mediante el Zoom, van a ser clases virtuales, en vivo y cada clase se va a grabar. La teoría y la práctica, en cuanto a la teoría vamos a tener los truquitos, sí porque el profesor Saúl Parado que va a enseñar del curso de especialidad y mi persona hemos visto las preguntas de exámenes anteriores y él ya tiene los truquitos y luego vamos a ir a la práctica con preguntas de exámenes anteriores. Así que maestros, estas clases de nochecitas son lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche, nochecitas, el único pago es 300 soles, pero por oferta, por promoción, los primeros 100 inscritos van a cancelar 250 soles, único pago desde el 3 de junio hasta el 28 de agosto. Y cualquier informe como los números de cuenta los pueden solicitar por escrito al 98 95 22 705 y al 94 34 83 44 9. Esos son los informes para Ascenso Docente en Ciencias Sociales.